Que gusta, muévate, 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 otra vez, tú le dirías a qué, que gusta, a las mujeres moviéndose, las mujeres se moverán, se moverán, se moverán, las mujeres se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, un granito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor, si tuvieras fe, si tuvieras fe, un granito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor. Ahora, a los jóvenes, ¿dónde está la juventud? Tú le dirías a qué, a los jóvenes, que gusta, muévate, muévate, no escucho. Tú le dirías a qué, muévate, 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 que pasarán, y los jóvenes se moverán, se moverán, se moverán. Está escuchando el video. Eso es. Para que la goce. Para que la goce. Para que la goce. A todos los cantantes que os oigan Que te vieras, que te vieras, que te vieras, un granito de postaza ¿Quién dice? Que te vieras, que te vieras, un granito de postaza Que te vieras, que te vieras, un granito de postaza Que te vieras, que te vieras, que te vieras, que te vieras Te moverán, te moverán, te moverán No escucho, a ver el grito que os oiga, el grito, dale La iglesia te moverán, te moverán, te moverán A ver, también los hombres gritando Y los hombres te moverán, te moverán, te moverán Y los hombres te moverán, te moverán, te moverán Ahora las mujeres, las mujeres se moverán, te moverán, te moverán Las mujeres se moverán, te moverán, te moverán Ahora los jóvenes y los jóvenes se moverán, te moverán, te moverán Así es la segunda, ya lo grassís Sc consulting Y se moverán, te moverán, te moverán, te moverán, te moverán Aplausos, aplausos a nuestro señor. Aplausos, 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 aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Aquel que camino, ¿dónde? Todo. Aquel que camino, ¿dónde? Está aquí, está. Todo. Está aquí, está. Es como un rayo. Todo. Es como un rayo. Todo. ¡Eh! Me quemai, me quemai, me quemai. 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 Me quemai, me quemai. La familia que reza Permanece La familia que reza Unidos en Cristo Unidos en Cristo Unidos con María Unidos 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 ah 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 todos aplaudiendo que se oigan las palmitas, una ensaña de las palmas, eso es. ¡Un grito de júbilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Un grito de júbilo! 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 ¡Un grito de júbilo!